Acá viene el córner de Neymar, atención, está Marquinhos, lo tiene, ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Marquinhos, mira vos, un zaguero, termina siendo el autor del primer gol de esta Copa América 2021. Vino el córner desde la izquierda con pierna derecha de Neymar, fue a buscar con golpe de cabeza Richarlison, que la quiso poner en el trampero abajo del paro izquierdo, pero se cruzó en el camino totalmente habilitado el zaguero del Paris Saint-Germain, Marquinhos, y créanos que de manera poco ortodoxa, incluso casi cayéndose, termina conquistando y destaco el primer gol de la Copa América 2021, y uno de los 23 minutos del primer capítulo, Brasil en ventaja, Marquinhos el autor del gol. Y en la cuestión de tiempo, en la cuestión de minutos, solamente 22 minutos pudo aguantar y mantener la resistencia Venezuela, y Marquinhos con un movimiento, un gesto técnico muy poco ortodoxo, como vos lo marcabas, pone en ventaja a Brasil, en la cuestión de tiempo, Brasil 1, Venezuela 0, era mucho más incisivo el brasileño desde el arranque del partido. Ah, Vita, pasemos la vida más fácil. Con y la doce, para crecer. ¿Qué juega? ¿Qué es la definición? Sí, sí, acá juega, juega, le dice, ya se hace en el lateral, viene para Danilo, entra al área, tocó por un lado, va por el otro a buscarla, marca... ¡Uy! Lo marcaron, penal, penal de Ostojic. Lo marcaron a Danilo con infracción y penal, dice Ostojic. Penal contra Danilo, tocó por un lado, la fue a buscar por el otro, quiso engañar al marcador, y el marcador cuando volvió a marcarlo, se llevó puesto al lateral derecho de Brasil, Danilo, y Ostojic, nuestro compatriota, no lo dudó, y marcó penal, penal que cumana, termina cometiendo sobre Danilo, hay tiro penal para Brasil, existió el penal que abicó. Sí, para Messi, para Messi, hay un empujón claro y después nos toca abajo, en el pie izquierdo, hay un puntapié, ahí está, ahí está, Ostojic, cerca de la jugada, mientras midió el penal, por más que protesta Venezuela, creo que es claro el penal. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en la repetición, además, como bien dijiste vos, en primera instancia, fue doble penal, porque fue de arriba y de abajo, lo podían haber cobrado por arriba, con el empujón, o por abajo, claramente. El empujón por ahí capaz que era no tan claro, pasable se podría decir, pero lo que abajo creo que no, lo estabilice le pega feo. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, cumana, que además tuvo un partido, tuvo pocas apariciones, cumana, y la embarró acá. Bueno, penal para Brasil, Brasil tiene este penal, así la Copa América en su casa, la ocasión de poner el segundo y un terminar el partido temprano, porque esto es lo que significaría este gol de Brasil. Imaginate, un gol por ahí puede llegar, eso era dos, nunca en la vida. Bueno, fútbol es fútbol, qué sé yo, los milagros existen. Acá va a venir el penal, coloca la pelota, Neymar tiene el crack norteño la posibilidad de poner su primer gol en la Copa América, este que es uno de los aspirantes a goleador del certamen. Se para en el borde, bien frontal a la pelota, Otto Hitch, habla con todo el mundo como toda la noche, va a venir Neymar, agazapado en la mitad del arco, alzando los brazos, Geraterol, Geraterol, nada, dice Neymar, carrera parado en el borde del área, bien frontal a la pelota, bien frontal al arco, manos en jarro del 10, ahora sí se posiciona, se perfila la carrera, pierna a diestra, trotecito, va el disparo, gol de Brasil, Benignar, o crack y Brasil, Neymar que pone el primer gol de esta Copa América de Selecciones, a los 19 minutos del complemento, aumenta ventajas Brasil, Geraterol para un lado, nada es gratis en la vida, te lo dije Neymar, fue al palo izquierdo del guardameta, que reitero, había ido al otro lado, y de penal Brasil 2, Venezuela 0. Y esperó Neymar a que Geraterol se jugara un palo, los pasitos habituales que hace el número 10, y la coloca al otro palo, lejos del alcance de Geraterol, gana Brasil, y creo que ya esto, ya no da para más, salvo que siga aumentando la cuenta el escrache brasileño. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá viene Brasil con un pase largo, puede venir ahora sí el tercero, la tiene Neymar, escapó del golero, lo tiene adentro, Gaby Gol está, ahora sí, el ator gol, gol de Brasil, Gaby Gol, con una extraordinaria, exquisita, todo lo hace fácil Neymar, que juega como en el campito, siempre el campito para Neymar, que levantó para el gol seguro de Gaby Gol, el tercero de Brasil en el partido, 3 a 0, el debut del dueño de casa en el certamen. Y si algo le faltaba a Brasil, era que Venezuela se equivocara, dejara el regalo para que Neymar, en una corrida espectacular hasta el fondo, la pelota en medio de Gaby Gol, simplemente abriendo la pierna, con la rodilla, prácticamente creo que la mete dentro del arco de Geraterol, para poder el tercero y definitivo. Se esperaba mucho más de Brasil, fue prácticamente casi que un paseo de salud, de pecho, de pecho, de pecho Gaby Gol, en una práctica prácticamente que de salud se podría decir, gana Brasil 3 a 0 sin despeinarse en Brasilia. Hábitam, hacemos la vida más fácil.